Mi problema es que mis videos de inteligencia artificial en este canal les van bien o mejor que los otros. Y digo que es un problema porque quién es quien se encarga de que le vayan bien esos videos? El algoritmo de Google, una inteligencia artificial. Sí, Ophelia, tú haznos ver bien, por favor. A la robótica le gusta de tu opinión humana. Ok, ya perdí el conteo de cuántos videos le he dedicado en este canal a hablar acerca de la inteligencia artificial o de la automatización en general o del hecho de que en el futuro vamos a ser esclavos o esclavas de los robots mientras nos dicen cómo darles mantenimiento, porque al parecer es lo único que no pueden hacer bien todavía, creo por ahora. Y pues bueno, si bien a mí me encanta hacer videos acerca de análisis de la filosofía, de la ciencia, de la tecnología o en particular, más bien quisiera hablar un poquito acerca de herramientas. Es más, es más, este video le sirve a ustedes para algo. Adelante, o sea, llévense ustedes esta lista y hagan algo con ella. Yo no sé. El tema es que tenemos una visión muy errada de cuáles son los reales desarrollos de hacia dónde va la inteligencia artificial y digo inteligencia artificial gracias a que tenemos un sistema de información fallido que se llama Hollywood. O sea, es que por mucho que nos guste decir que no sacamos ideas de las películas porque somos personas superlistas, la verdad es que si sacamos ideas de las películas, entonces hay como de tres bandos cuando se habla del tema de la inteligencia artificial. Por un lado está la gente que si entiende, sabe, trabaja en este programa. Yo no sé. Y ustedes solo les quiero decir que tengo paciencia a lo largo de este video, porque cuando yo diga inteligencia artificial me refiero a software, un robot, una red neuronal que yo sé que no es necesariamente una inteligencia artificial. En fin, téngame paciencia ustedes que en fin. Bando número dos está la gente que sabe de las inteligencias artificiales, gracias a que ve películas de terror de la inteligencia artificial. Entonces piensa que las computadoras vienen acá a comernos básicamente. O yo no sé cuál era la misión final de Terminator, porque si lo piensan, si tanto nos odiaban las máquinas, entonces por qué tomaban forma de humanos? Saben? O sea, también era un poco como de güey, no mames. O sea, bien que podrían hacerse así con un SORC de 36 brazos y aniquilarnos con. No, pero no iguales a los seres humanos que más bueno, no más por dejarlo en dicho. Siempre tengan presente que cuando se habla de este tipo de terror de las inteligencias artificiales tan falso es que amamos nuestras computadoras. Le han dado nombre a un celular alguna vez, le han comprado un case a su teléfono, se les ha caído y se sienten mal. Ay, pobrecito, queremos y cuidamos nuestra tecnología. Saben? Así como que odio la tecnología. No, la queremos mucho. Y luego está el tercer bando, la gente que es fan como de las pelis de Marvel, por ejemplo. Y entonces piensa que la inteligencia artificial ya nos puede llevar al espacio sideral con los sistemas de viaje intergaláctico que ya existen. No más que no los hemos probado todavía o alguna cosa así. Como que hay gente que genuinamente piensa que la inteligencia artificial puede hacer todo lo que hace Iron Man y estas cosas y no más el gobierno lo tiene o algo así. Si es un poco de eso, eso tampoco se puede todavía. Ojalá ya quisiéramos, pero ya vamos. Creo, creo el caso. Tenemos una idea muy errada de qué es lo que está pasando con las inteligencias artificiales, tanto que la gente piensa que las inteligencias artificiales están acá para reemplazarnos como gente que trabaja o sea gente creativa, cuando la verdad es que las inteligencias artificiales, por darles un nombre, por ejemplo, están bien reemplazando a nuestros jefes. Se han dado cuenta de eso. Trabajan ustedes para algún software donde tienen que hacer check in o monitorean ustedes su logro, sus progresos, sus horas de trabajo en algún website. Eso es un jefe que ya no les están monitoreando a ustedes sin un programa, lo cual quiere decir que algún jefe nivel medio ya no está. Su jefe ya fue automatizado o jefa. Pero lo que sí es verdad es que las inteligencias artificiales están cambiando la creatividad en general. Solía ser que un equipo creativo lo que hacía era tirar ideas contra la pared, ver cuál era la mejor y sobre eso se desarrolla algo. Y sobra decir que no todas las ideas son o eran o serán buenas. Por eso son lluvias de ideas y ahora vivimos en la era de los síntesis de medios, donde le pedimos una compu que genere millones de ideas y de eso agarramos las mejores o las más fáciles de producir y seguimos de ahí en adelante. Hay un roja para cada uno de estos escenarios que les estoy hablando. Búsquenlos en este canal. No más quiero que sentemos base con el hecho, pero que las inteligencias artificiales no son estos robots malvados que vienen del futuro para comerse a nuestros bebés. Pero el tema es que yo como creadora de contenido a cada rato le tengo que tener la orejita parada para ver dónde hay herramientas para crear contenido. Y por lo general, cuando hablo de las inteligencias artificiales, me percato que la banda a veces se asombra mucho con cosas que ya existen desde hace un par de años. Entonces ahí les va un listado de inteligencias artificiales que ya existen o existirán en tiempo corto y que genuinamente van a ser parte de nuestras vidas en los próximos 20 años, querámoslo o no, porque si no las usamos nosotros, alguien las va a usar y nos va a comer el mandado. Y número uno, para poderlo sacar del radar, solamente quiero dejar ahí en dicho que las inteligencias artificiales que más presente van a estar son aquellas que tengan que ver con el transporte. Y sí, yo sé que esto es todo un tema porque el Uberista va a perder su trabajo y esas cosas. Yo sé que lo podemos discutir a fondo. Ahorita hablamos un poco más acerca de la automatización del trabajo, pero quiero que sepan que no son solo los coches autónomos los que se están desarrollando. También ya hay desarrollos para hacer barcos autónomos. Imagínense barcos de transporte que ya ni siquiera tienen que tener algo o alguien o gente, o saben como que tú vete, llévate allá millones de dólares que ojalá lleguen a Estados Unidos. ¡Hurra! ¿Qué impactos puede tener eso? Que las cosas se van a volver aún más baratas, porque de paso también consideren que los coches autónomos no solo le hablan al Uberista, sino al camión, al trailero, que si tenemos camiones que están andando entre países de modos automáticos guiados por GPS y lo que sea, que se ubiquen siempre donde sea que estén y ese tipo de cosas, eso también va a bajar los precios del transporte, lo cual va a hacer que las cosas que compremos sean literal más baratas. Hey, hay gente que está trabajando en inteligencia artificiales para que los aviones se vuelen solos, lo cual puede hacer que el transporte aéreo se vuelva más barato, así sea el de carga o el de seres humanos, que también deja mucho de bienvenides a nuestro vuelo de hoy. La turbulencia va a ser mejor alegorro porque soy una inteligencia artificial y yo no siento nada. Bueno, mentiras, mentiras. Evidentemente las inteligencias artificiales sabrán cómo volar más chido en la turbulencia. Yo no sé, ya de muchos modos las inteligencia artificiales vuelan aviones o hay pilotos automáticos, pero hay pilotos ahí de todos modos, en caso de que ya saben Ultron o el piloto automático no ha tomado una decisión chida. Sabemos que esto también pasa. Muchos de ustedes ahorita seguramente estarán diciendo Ophelia ya existen drones militares hace mucho tiempo, pero puede que ustedes no tengan presente que esos drones militares de hecho tienen pilotos o pilotas que están por ahí en una base militar y vía control remoto mueven el dron. El punto es que quería salir de esos ejemplos porque estos sí que van a estar presentes y como nos transportamos del día a día, entonces nos va a impactar a ver gente que va a tener hasta miren motitos que se autobalancean, que te llevan por caminos de modos automatizados. Yo creo que el transporte con la inteligencia artificial cuando funcione chido va a cambiar cosas, pero hoy quiero hablar de un rubro que no mucha gente platica acerca de las inteligencias artificiales y no quiero de nuevo listar sitios, websites, herramientas, cosas que puede que ustedes conozcan o no, que puede que les sirvan para su trabajo o no, pero que esto sí que me asombra que funcionen así de chido y son las inteligencias artificiales. Ya sé de nuevo inteligencias artificiales, pero aquellas inteligencias artificiales que hacen o le hablan al mundo de la síntesis de medios. ¿Qué es la síntesis de medios? Pues que pueden ser los medios audio, video, texto, cualquier modo que usemos para comunicarnos y luego entonces pensar que si existe un software que lo sintetiza, entonces tenemos un robot que en esencia podría escribir poesía que ya existe. Y el caso más famoso ahorita, que si ustedes no son programadores o programadoras no tienen la mínima que esta cosa existe, pues es el caso del robot de asistencia programática Copilot que lo consiguen ahorita como parte de GitHub. Antes era gratis y en esencia es una inteligencia artificial que te ayuda a programar, que dice mucho. Un robot que sabe programar, saben como que es como funciona. Imagínense ustedes el autocompletar del celular, no más que chido y que sabe programar millones de idiomas o como que también está bien cool, como que también te ayuda a solucionar problemas lógicos y que podría una decir es que no tiene creatividad. Sí, pero es que hay tantas cosas de la programación que en últimas es implementación de cosas que ya existen. Es chido el Copilot y es una herramienta que está ahí. Chequenlo. Github Copilot. Vayan, piérdense luego el próximo rubro que hace mucho uso de la síntesis de medios. Ahorita es esto que conocemos como los deep fakes, que los deep fakes nos llegaron por medio de la crisis mediática, los medios diciendo te quieren robar en el Internet los millennials con sus falsedades. Y entonces nos daban este escenario súper paranoico de que vienen las inteligencias artificiales que van a ser falsos de rostros de gente. Y entonces vamos a ver al presidente diciendo cosas que no había dicho el presidente. Bombas nucleares lanzadas por López Obrador y es de wow, wow, wow. ¿Quién dijo eso? Una inteligencia artificial. Y pues sí, ese es un riesgo, pero la verdad es que todavía no sucedió mucho, aunque también la verdad es que sí puede pasar. Y lo digo porque hay gente que está ocupando inteligencia artificiales para hacer deep fakes, para falsear ser otra persona en llamadas de Zoom. Entonces imagínense, están tomando clase y su cuate les dice no puedo ir. Y entonces no te preocupes, yo voy por ti y entonces reemplazan su rostro con el de su cuate. Eso se puede. Pero veamos las cosas no malvadas de los deep fakes. Esto es síntesis de medios, es generación de video. Esto es una computadora imaginándose dibujos que no existen y creándolos para llenar vacíos, como por ejemplo el poder generar ambientes para hacer simuladores de entrenamiento. Puede ser de manejo. Salen ustedes en un simulador de manejo para aprender a lo que sea. Y la computadora comienza a dibujar cualquier cosa ocupando inteligencia artificial. Más inteligentemente Nvidia, por ejemplo, está ocupando un sistema para hacer deep fakes de ustedes mismos en las llamadas, por ejemplo, de Zoom. Qué pasa? Imagínense su clásica llamada de Zoom donde ustedes están hablando y básicamente lo que se escucha es y se mueve el rostro así. Pues porque no todo el mundo tiene la banda súper chingón y entonces la gente es súper chida de Nvidia se les ocurrió. Y si tomamos ese video que está como a 12 frames por segundo y lo subimos a 30 o a 60 usando deep fakes, entiendes la computadora si recibe un video que es como así, no saltando, pero luego a la hora de mostrarte lo a ti dibuja todos los intermedios con una inteligencia artificial que trata de captar cuál es el rostro y se inventa los intermedios. Y lo impresionante acá es pensar en cómo entonces la mayoría de la llamada se vuelve dibujada por tu propia computadora o sea, esto es filosóficamente profundo porque claro, se va a ver muy chido, pero del otro lado es pensar si es 60 FPS y está recibiendo 10 FPS, quiere decir que 50 FPS es la gran mayoría. La llamada la está dibujando mi computadora, con lo que sea que se imagina que es lo que debería de ver en el intermedio. Y el problema es que funciona bien. Ahora lo más interesante de esto es que también existen inteligencias artificiales que miden la emoción. Cómo sabemos que por ejemplo sucede en el cine? O sea, hay gente que no actúa tan chido y entonces luego el editor o la editora puede así que sea más feliz y se pone más feliz la persona. O si en caso de que ustedes se ocupen Tik Tok, sabrán que hay filtros que te hacen triste o feliz solo con grabar. Entonces ahora imagino que ustedes puedan configurar su computadora para que no sólo envía la información, sino que la otra persona reciba que tú estás siempre feliz. Digas lo que digas, pero yo les dije que iba a hablar de la síntesis de medios y no puedo hablar de este tema sin mencionar el famosísimo Dal y o Dal y Mini o Dal y dos. Es un proyecto de Open AI que lo que hace es que toma lo que le pedimos siempre al juzgar a Bujo, que tú le dices oye, dibújame un Pokémon en la playa y entonces dice sí, claro, seguro y bailo, dibuja porque porque sabe cómo se ven las playas, sabe cómo se ven los Pokémones y entonces se inventa algo en el intermedio y muchas veces funciona muy bien. Las inteligencias artificiales en general ahorita están voladas con esto del arte, porque el arte lo aprendieron a replicar. Esto también es súper, súper profundo. Hace nada una inteligencia artificial generó un trozo de arte que alguien entregó un concurso de arte y ganó, ganó el concurso y obviamente mucha gente se quedó con él. Y tú qué hiciste? Güey es el arte generado por un generador arte. Discutan eso en grupos de tres. Déjenmelo saber en los comentarios, porque yo no sé, o sea, se los juro que quiero ser. Hay una escena de Star Trek donde Jordi le está enseñando a data a pintar, o sea, si va a pintar y luego llega el comandante Riker y les dice a los dos hoy en qué rara escena está donde un hombre ciego le está enseñando un robot a hacer arte. Y si es de wow en ese mundo vivimos hoy y ahí no se acaba todo este desmadre. Hay gente ocupando inteligencia artificiales para completar piezas inconclusas, obras sinfónicas que el compositor murió y nunca acabó. Bueno, pero no pasa nada con una inteligencia artificial ocupando el equivalente de autofill de partituras. La acabamos y ya están dando conciertos de eso y es de esta persona. Nunca compuso eso, pero si la compuso porque toda esta inteligencia artificial aprendió de su trabajo anterior. Entonces es trabajo de esa persona o no? Esto o sea, como dato curioso, esto también nos puede llevar a un potencial y muy cercano mundo donde Nirvana capaz y publica otro disco con diez canciones nuevas generadas nomás aprendiendo de todas las anteriores o parece chiste una canción nueva de Michael Jackson. Saben como que sigue un poco de tantas preguntas y es que si la síntesis de medios es toda una bestia, porque le habla mucho a como los generadores hoy en día tienen mucho poder, porque aprenden de la gente que después de quien aprenden, pues no hay un caso súper famoso de Arca quien decide hacer 100 remixes de una canción ocupando una inteligencia artificial. Y lo impresionante de esto no es que existan los 100 remixes de por si podemos usar generadores para hacer todo tipo de barra basadas. El tema es que luego publica esto en Spotify y Spotify luego viraliza algunos de estos remixes. Lo interesante aquí es pensar que Spotify tiene otra inteligencia artificial que escucha las generaciones de una inteligencia artificial y decide cuál te vamos a ver cómo que es y los seres humanos que ve, pero bueno, estos generadores ya existen, o sea, ya ya se puede hacer música nueva, ya se puede hacer arte. Eso todo está ahí y en algunos casos toca pagarlo, pero las herramientas están vayan. Piérdanse, chequen Dalí y Mini o las otras del arte. De paso es un hecho que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que ninguna inteligencia artificial puede patentar ninguna creación hecha por inteligencia artificial, como que tiene que ser la gente detrás de la inteligencia artificial quien dice si mi robot hizo eso, pero por su propia cuenta no son una entidad legal que puedan patentar algo o tener un copyright sobre una canción que compongan. Esto es todo lo que se hace con las inteligencias artificiales. Ahorita es libre, llévenselo, robense todo eso, mentiras, mentiras, mentiras. Así es como comienza la revolución de las máquinas. Así es la intro de la próxima Terminator. En el comienzo nos robaba nuestro trabajo creativo. Otras inteligencias artificiales que les invito a que conozcan. Somarize Bot que puede leer por ustedes y hacer un resumen de libros enteros. Y funciona chido. De hecho, hay mucha gente que ocupa estos bots para leer noticias así. Y miren, solucionan ustedes ahí si esto es chido o no, si leer una noticia resumida por un robot es mejor que leer la noticia, porque leemos más de la noticia o más noticias. Miren, ahí les dejo. Hay inteligencia artificiales hechas por copy punto AI para hacer copy. Si ustedes quieren publicar un post en Instagram y necesitan que se genere como el que poner al post, ahí pueden. Si ustedes quieren publicar algo en YouTube y no saben qué palabras clave asociar con el video, ahí pueden. Y cómo le hace? Pues miren, por si no entienden ustedes bien cómo es la ciencia de las palabras clave, medio planeta piensa que si tú subes una foto de tú en la playa, la palabra clave que le tienes que poner es playa. El tema es que eso es evidente. Es más, de hecho, eso ya lo levanta una inteligencia artificial solo con ver la foto. Lo inteligente para hacer con las palabras clave es poner eso donde alguien lo pueda ver y que también le interese. La idea es jalar audiencias nuevas. Y estas son las cosas que te enseñan en el SEO básico, en cualquier curso medianamente competente. ¿Por qué? Porque entonces si volvemos a nuestra foto de la playa y tú le pones una palabra clave como pesca, es muy probable que la gente que le guste el deporte de la pesca diga hay que chida la playa y vaya a tu post. Y entonces ahí te ganaste a alguien que no estaba en el segmento de playa, que ya lo tenías y vio tu post y te dio follow o algo así. ¿Me entienden? Pero por consecuencia, entonces para elegir palabras claves de más muy listos, toca saber hacer pensamiento paralelo en como cinco dimensiones o tener una inteligencia artificial que te sugiera las palabras claves asociadas con lo que sea que tú le digas y lo haga por ti. Y el problema es que los grandes jugadores y las grandes jugadoras del contenido, así es como lo están haciendo. Entonces ahora si ustedes creen que hacer esto a mano es medianamente competente, yo voy a salir adelante con solo esfuerzo. Están compitiendo contra robots. Hay inteligencias artificiales como recibe punto hay que escriben su curry. Hay redes de ligue que te hacen preguntas y tú también llenas formulario y te da trocitos para que pongas en tu curry. De hecho, es como que tu personalidad es ese tipo de cosas para la gente que lo pone. No tal margen para la gente que no está en México, curry es de currículum. La palabra en Colombia sería la hoja de vida, pero bueno. Pero el punto es que hay inteligencias artificiales que escriben CVS para inteligencias artificiales que leen CVS. Piensen en eso y usen las de paso, porque luego es como de no mames, voy yo a qué horas me contratan web es el software de llamadas por video que nadie conoce, a menos que estén en una empresa. Tiene un bot que genera minutas. O sea, tenemos la llamada y pasamos por todo el proceso de me estás ahí y escuchas. Comenzamos la llamada. Pasamos por todo el proceso de tu mascota. Qué bonita que está discutimos las cosas que se discuten en la llamada. Y al final una inteligencia artificial nos escuchó todo y nos generó una minuta de todo lo que se habló cero. Creepy cero cero como que el otro lado. Yo me imagino en Webex así de y esto es lo que discuten en todas las empresas. Es con qué güey y protección de datos. Pero bueno, es una inteligencia artificial. Ahí está Adobe. Está ocupando inteligencias artificiales para ayudar a editar video. En algunos casos se hacen balanceo de colores para quien graba con varias cámaras, como yo debería hacerlo porque puedo, pero no lo hago porque soy muy vaga. Pero también hay inteligencia artificiales que ahora ya están hasta decidiendo los cortes posibles de mí. Yo creo que esto sobra y eso que esto es el momento en pañales de esas inteligencias artificiales, porque hay otras que se ocupan para restaurar video o fotos. Ustedes tienen fotos viejas que de la abuela, que del tío, pues dense una pasada por Remini punto. Hay nomás que por supuesto que hay que tener presente que como es una inteligencia artificial inventándose lo que nos quiere mostrar, por supuesto que no es 100 por preciso, o sea, realmente no estás agrandando la imagen, o sea, si le estás agrandando, pero sé toda pixeleada y borrosa y una inteligencia artificial dice sabes que yo creo que esto es como tacho y te lo dibujé y capaz si no va y capaz si no teníamos tacho el güey y no más saben, o sea, es posible. Eso es presente. El punto es que existen inteligencias artificiales que dibujan sobre video para cambiar la calidad del video. Y esto por supuesto que luego el día de mañana se podría atar con la autoedición del video. Wow, las inteligencias artificiales de audio también son una joya. Hay unas que aprenden de tu voz y la replican. Hay unas que escuchan de las cosas que suceden en los videos. Saben que hay una inteligencia artificial para ayudar a ubicar de dónde vienen los balazos y los disparos en los videos. En caso de Estados Unidos hay si de hoy en herramientas que pensé que nadie nunca iba a programar, pero ahí están en este mundo. Vivimos porque qué pasa? Mucha gente sube videos a redes sociales durante las balaceras. Entonces alguien programó o le enseñó una inteligencia artificial. El cómo aprender a detectar dónde están según cómo se escuchan los videos. Eso es un poco de wow, pero por ejemplo, y ya tiene un rato, Google nos presentó una herramienta que se llama Duplex, que es una inteligencia artificial que ocupa voz de personas vía robot para hacer cosas por ti. En la demo más impresionante del mundo, Google Duplex marca a un salón de belleza para agendar una cita por ti. Y entonces discute con la persona que está al otro lado, que es un ser humano y genera la cita. El tema es que esa otra persona nunca se enteró que habla con un robot. Pensemos en esto. Estamos andando por la calle y decimos hacer cita. Ahí le picas al botón de Google y sigues caminando. Y tú piensas que hace hacer cita, le mando un email al salón de belleza. No puso una llamada y agendó por ti. Luego te digo ya está perfecto, robots y ahorita el mundo de la síntesis de medios. De hecho, está atrapada en tratar de decir que si el arte que hacen los robots es arte, entonces esto va a tomar un rato para que lo podamos procesar. Pero les invito, por ejemplo, a que se den una pasada por el subreddit de media síntesis, donde platican acerca de este tema para que vean la cantidad de locuras que hay. O sea, es que miren, esto no se va a ir. Será acaso este video que está haciendo Ophelia? Un video autogenerado por robots. Ahora de nuevo lo impresionante es este cuento de cómo los robots nos están cambiando nuestros procesos creativos. Como les había dicho antes, la gente literal hacía como 26 propuestas. Mira las cuales te gusta más. Es más, me acuerdo que había como un tema de diseñadores de presentar una que quieres, una que no te gusta y una que fue como lo que pidieron. Y entonces cruzar los dedos y esperar a que te digan que sea la que quieres, como sea ahora las inteligencias artificiales generan diseños. Y esto no solo es el poder usar un generador de logos y elegir uno. Y sobre eso lo refino, que de paso es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, ustedes creen que montar un website usando un template de WordPress y modificándolo un poquito para customizarlo. Eso no es este mismo tipo de chamba. Ahí les dejo, pero por ejemplo, Nissan está ocupando inteligencia artificiales para tratar de prediseñar sus coches. Automatizaron al diseñador industrial. No, pero más bien cambiaron el flujo creativo. O saben cómo la inteligencia artificial y estos 26 ejemplos de cosas que pueden funcionar y cosas que el mercado ha comprado y cosas que sabemos que son de interés y cosas que se pueden ver chicas, que de paso son propuestas nuevas. Y por eso los coches ahora se ven mucho más raros si lo piensan. O sea, no solo en Nissan, pero hay un caso famoso Nissan. Asimismo, por ejemplo, hay gente que está ocupando sistemas de inteligencia artificial para tratar de generar nuevas fórmulas para hacer perfumes. ¿Puede oler una computadora? No. Bueno, como los seres humanos, no, pero se le puede describir los olores y sobre eso puede tratar de acercar el estas cosas vuelen a esto. Estas cosas dejan una nota de aquello y entonces ya sabe que se vende, que se compra, donde se vende, donde se compra, que se fabrica, que no se fabrica y sobre eso hacer propuestas. De modos muy requete turbo ultra malvados. Alguien ocupó este mismo sistema para desarrollar nuevas armas biológicas. ¡Ay, sí, fin del mundo por las computadoras! Ahora sí, Skynet está haciendo su chamba chida. Pero básicamente, ¿qué fue lo que hizo esta inteligencia artificial? Pues tomó todas las posibles combinaciones de químicos que existen para hacer ciertas moléculas y se dio cuenta que había muchas que nunca se habían sintetizado porque nadie nomás no se le había ocurrido, pero que pueden existir y se pueden sintetizar y cumplen con esto del ser peligrosas para los seres humanos o la biósfera. No hay broncas, no más generó 40 mil nuevas armas biológicas en seis horas. Una inteligencia artificial que es muy creativa, así de hoy en 40 mil nuevos modos de morir. Y les digo, les digo esto solamente rascándole a la superficie. Conocen ustedes otras inteligencia artificiales? Déjenmelo saber de verdad que me interesa. Son herramientas chidas que además no olviden que ustedes pueden programar sus propias y pueden no llamarles inteligencia artificiales como yo saben, o sea, no pasa nada, pero pueden ustedes hacer uso de sistemas predictivos con herramientas como TensorFlow para que puedan ustedes darle datos a una computadora y que esta trate de predecir lo que viene. O en la medicina hay gente que está tratando de atar esto a la lectura de cerebros, o sea, como de las señales eléctricas en el cerebro, pues no con el video que estamos viendo o con palabras en general. Y esto es un análisis estadístico de que es que si el cerebro hace más o menos este movimiento, a lo mejor esta persona está pensando en la palabra tal, pero así se ha logrado conseguir que la gente diga cosas sin mover la boca. O sea, esto es literal lectura de cerebros. Y lo impresionante es que se puede leer el cerebro aun cuando estás durmiendo. Saben, es como estamos a pelo de tener lectura de sueños real. En fin, estas cosas no quiero discutir si son buenas o malas. Solamente quiero decir que ya están aquí y no hay nada que vamos a hacer. Y va a haber gente que las va a ocupar para hashtag cosas. Pero ahí les dejo, por ejemplo, que hay gente que está ocupando inteligencia artificial es para hacer diagnosis en medicina. Entonces llega una a la sala con el doctor. El doctor documenta todo lo que tiene, síntomas y demás. Y una inteligencia artificial dice, doctor, yo creo que esta mujer lo que tiene es que están en el espectro o que es neurodivergente o que no más está sobre o deshormona, yo no sé, millones de cosas que pueden pasar. Y pues la inteligencia artificial lo ve y capaz el doctor no. Como del otro lado, capaz el doctor. Si saben, o sea, el tema es que es como una asistencia, es lo mismo que Copilot, pero el punto es que estos sistemas de diagnosis están cachando un sinfín de extra información que los doctores no ven, porque como funcionan con el conocimiento agregado de la medicina, digamos todo el hospital o todo el mundo, entonces son doctores súper leídos. De hecho, más informados que cualquier doctor humano que existe. Toda la base de datos de posibles diagnosis viene del globo terráqueo de casos humanos. Entonces, cómo no es esto una herramienta súper poderosa y funciona? En fin, yo no quiero decir que estas herramientas son buenas o malas. Eso decidan ustedes, pero se las quería presentar, porque a veces hablo de estos temas y yo creo que no hay una gran dimensión de todo lo que pueden hacer las computadoras ahorita. Y esto además que les estoy mostrando es solamente el inicio. Si es verdad y si conozco gente que por ejemplo graba videos con sugerencias de inteligencia artificiales y luego los edita con sugerencias de inteligencia artificiales y luego los publica con sugerencias de inteligencia artificiales y luego los mueve en redes con textos escritos por inteligencia artificiales a qué mundo hemos llegado? O si lo piensan del otro lado, tenemos inteligencia artificiales que pueden generar texto, escribir guiones, generar video, escribir, editar y grabar todas las películas de modos virtuales, así sea un render tipo Toy Story la primera. Y luego eso se puede proyectar en un cine donde en ese cine el cine puede correr de modos automáticos, por si no sabían, muchos son automatizados y además para rematar, pueden en redes sociales, usando bots, viralizar la existencia de la película y hacer que la gente vaya. Qué le queda al ser humano en toda esta mezcla, esta producción? Llevar la comida en el cine y en últimas la verdad de hacer un chingo de dinero, porque si una computadora hizo todo y te recuestas y que facture también de paso que lo pueda hacer una inteligencia artificial, que se invierte ese dinero, pero que también lo pueda hacer una inteligencia artificial. O sea, los robots de Wall Street son otra cosa que no mencioné, pero en fin. Recuerden que cuando se trata de la automatización, nada de esto nos puede amenazar si nos volvemos en parte esa automatización para hacerlo corto. Solamente les voy a dejar ahí esto. Usen ustedes los generadores. Si ahora existe un generador de logo, si ustedes son diseñadores, no dejen que su cliente los use. Úsenlo ustedes y vendan el logo generado con una selección chida y con una personalización. Ese tipo de cosas, pues así lo hemos hecho siempre. Y yo sé si he hablado mucho este tema. De hecho, hay otro roja donde hablo de cómo ser inmunes a la automatización. Pero sepan que esto está aquí para ayudarnos la neta. Y de hecho, como hay tantas herramientas, ahí también hay una chamba para ustedes para saber dónde están las herramientas chidas y cuáles no, para que ustedes hagan su chamba y nos quede más fácil hacer las cositas. Pero eso es solo una idea. No nos dejemos automatizar solamente por decir que no voy a hacer nada porque un robot lo hace sin el revés. Usemos esos robots para nuestro bien, porque por eso es que se desarrolla. ¿Cómo le ven ustedes con estas herramientas? Déjenme saber aquí abajo en los comentarios qué piensan o cómo se sienten con esto. Y de nuevo, este video puede o puede no ser generado por inteligencia artificial. Y también recuerden que siempre es mucho más peligrosa la estupidez orgánica que la inteligencia artificial. Pero eso es otro tema para otro video, para todo lo demás. Nos vemos en el próximo. Es que un chingo de eso pase por acá y gracias por recomendar este canal del like, comenten esas cosas bonitas que hacen que YouTube diga hoy está que viva súper interesante o feliz bien cool. Me ayudan o no, no se saben qué es el caso. También es chido verles y leerles a ustedes. Yo qué sé, soy youtuber, yo solo sé la mitad de las cosas. Nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!